Hola, este proyecto se llama Grand City Buenos Aires, está integrado por Tomás Ordóñez, Guido Satell, Nicolás Benenson, Agustín Golber y Ezequiel Londrinsky. Se basa en un manejo virtual, en una ciudad en la que el usuario puede jugar libremente utilizando volante, freno de mano, acelerador, freno para hacerlo más real. Aparte está la parte de software, que lo hizo el integrante Nicolás Benenson, programó en Unity, después los diseñadores que crearon toda la ciudad y bueno, todo esto estaría integrado en una cabina para su mejor presentación.